Que el ganador sea el tercero al cuarto. Vamos con el quinto. Con el quinto, no el quinto, hermano. Muy bien. Venga sacando y les das un boletito. Van a ser quinto. Así, rebrújalos todos y patealos y todo. Con confianza. Hasta el fondo. No va a ser que te enviaba. No va a ser que te enviaba. Acá la orilla. Están pegados en las orillas. Todo eso. Acá lo que mire. Puedes apuntarlos todos. El tercero. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿No? Noemí. ¿Qué va a ser? Soto. Madrena Soto. ¿Dónde está afuera? ¿Hay alguien bueno? Este es el siguiente. Este es Oscar Reala, el número se le llama Plaza. ¿Qué número es? El número es el 16-154. Aquí tenemos teléfono. ¿Cuántos boletos serían? Son 44. En ingenio computacional de la helices compró. En ingenio computacional. De plaza. ¿Pero cuánto es? ¿Puede ser el local que tiene ahí porque ya lo repartió al local? Es ingenio computacional. Bueno, pues ahí está el ganador. Oscar. Oscar. ¿Pero? Nada más. ¿Papitas? ¿Cuándo fue el premio? Aguirre. Es un premio de unas vacaciones de cuatro días a la vida. Cuatro noches, cinco días. A un destino que él elija de Mazatlán o Playa del Carmen en el Caribe. Todo parado. Incluyendo avión, hospedaje, comidas. Bebidas, bebidas también. Bebidas también. El hotel salto de incluir. Usted no se llama Oscar, Jim. No. Oscar Real Aguirre. A ver, Aguirre. Es que dice... Frenca. Frenca. Frenca, ¿no? No, del compro. Reala. No, nada más tengo los negocios. Tenemos el teléfono. Sí, con el teléfono los comunicamos ya con... La niña